Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy En la mañana de hoy tuvimos una reunión muy agradable, muy dinámica, muy participativa, muy juiciosa en su trato, en su investigación, en su aporte por parte de cada uno de los participantes de la mesa de trabajo. Y pues era especialmente nuevo y un poco difícil para los dos compañeros, Fernando Acevedo y Santiago Chape, que estaban rompiendo el celofán, entrando por primera vez. Sin embargo, lo hicieron con mucho profesionalismo, mucho nivel, excelente. Bueno, pues nuestra confianza es que de ahí hacia arriba vamos a trabajar y vamos a subir el nivel de las aguas. La participación de nuestra coronel, que estaba cumpliendo años, tenía excusa médica para haber sido descuidada o floja en su resultado. Y no, todo lo contrario. Miren ustedes ese profesionalismo que está entrelazado con su espiritualidad. Entonces, ejemplar. Como la parte que me corresponde es aportar algunos elementos para seguir desarrollando cada día, en las noches esto y así, ir avanzando. Entonces, voy a tocar un poquito ese puente de la genealogía que tocó la coronel, que me pareció muy importante y muy aportante. En el otro momento trataremos el tema de las cuatro mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Son cuatro y ya se hará el estudio de lo que esto significa y mujeres y todas relacionadas con la línea del desorden en el campo de la sexualidad. sea por relaciones incestuosa, sea por adulterio, sea por fornicación. Ahí están Tamar, que ustedes conocen su historia. Rahab, que también conocen su historia. Ruth, la Moabita, que también saben de dónde viene. Y Bethsabé. Entonces, bueno, pues no hay ninguna mujer que por ser guerrera o por ser hospedadora o por ser caritativa o por ser de oración o por ser... No, no, son estas mujeres que tienen esa tremenda carga. Entonces, excelente que la coronela haya tocado la línea de la genealogía, tanto ascendente como descendente. Y la de las 77 peldaños, como la de los 14, 14, 14, de los 42 peldaños. Es excelente. Bien, quiero referirme someramente, pues, porque para eso, pues, están todos los compañeros de la mesa de trabajo para que desarrollen esa línea o la que quieran. O sea, no tienen que irse exactamente por los puntos que yo toque. Estamos hablando de Abraham, pues, por donde lo quieran tomar, por el lado de Lot, o por el lado de Sara, o por el lado de Ismael, o por el lado de Agarra, o por el lado de donde quiera. ¿Sí? Por Eliezer, Damaceno, por donde sea. Estamos trabajando el mismo punto. Entonces, bueno, vamos, pues, a mirar un poquito el por qué 14, 14, 14. ¿Por qué lo fracturan? ¿Por qué lo parten? ¿Por qué lo dividen de esa manera? Mira, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de partir la historia de esa manera? Mira que en el otro está desde Adán, hijo de Dios, y no, y no, desde Jesús hasta Adán, y no hay ninguna partición, sino están ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, treinta, cuarenta, ahí están todos. Entonces, también en su momento estudiaremos. Ya hoy, hoy no, leí una pregunta interesante de alguien en el chat hace unos días atrás sobre genealogía. La tocaremos en su momento, por supuesto. Entonces, bueno, pues, quiero hacer referencia, entonces, a la parte del puente entre Abraham y Jesús, tomando como punto de partida Abraham. Entonces, de Abraham hasta David, 14. Entonces, ¿por qué David? ¿Por qué ese rey nacido en Belén, hijo de Isaí, del cual está profetizado que saldría un vástago, un retoño de ahí del tronco de Isaí? O sea, otro de la casa de David, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar. Vamos a conducir todo hacia el pacto que plantea el Señor Jesucristo para con los vencedores de las siete iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué tiene que ver Apocalipsis con Abraham? Pues, no hay nada que esté desvinculado ni desconectado. Vamos a ir despacito para que todos podamos entender y no se nos quede nadie. Primero que todo, vamos a ver el 14. En el relato de Génesis nosotros conocemos, sin releerlo, ya suficientemente se conoce que están las intervenciones de Elohim, día primero, día segundo, día tercero, cuarto, así, el hombre al final del día sexto. Entonces, y terminó, dice, dio su obra y santificó el día séptimo, donde reposó. Bueno, entonces estamos separando el seis del día séptimo. Entonces, vamos a quedarnos solamente con, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta que aparece el hombre, o sea, en el día sexto. Aquí tenemos nuestra Biblia de papel, como todos los días. Y terminó diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así termina el capítulo uno de este libro de Génesis. Tan estudiado, tan controvertido, tan mal entendido. Y bueno, seguimos sacando y sacando y sacando. Bueno, ya hemos enseñado que ese número siete que nos habla de plenitud, de perfección, es sencillamente el resultado del seis más el uno. Seis más uno, siete. Si el hombre es seis y Dios es uno, que hemos enseñado repetidas veces, el Shemash, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, entonces el uno es Dios, el seis eres tú, soy yo. Cualquier hombre natural es un seis. Porque fuimos ubicados matemáticamente con ese número. Entonces, es número de hombre, nos lo dice la escritura. Hace unos años, recordarás, yo traje la enseñanza sobre el 666. Si tú haces una sumatoria de uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, más nueve, más diez, más once, y sigues así hasta 36, sumando uno, más dos, más tres, más cuatro, progresivamente uno, más dos, tres, más tres, seis, más cuatro, diez, más cinco, quince, más seis, veintiuno, más siete, veintiocho, y así sucesivamente, cuando llegues a 36, te dará seiscientos sesenta y seis. Y treinta y seis es el seis veces seis. Seis por seis, treinta y seis, seis veces seis. Entonces, el seiscientos sesenta y seis es el tres veces seis. Por eso, seiscientos sesenta y seis. Simplemente, es un ejercicio de suma. Ni siquiera hay resta, ni multiplicación, ni división. Solo, si sabes sumar, tómate unos minutos y suma. De uno a treinta y seis, uno por uno, va sumando progresivamente. Bueno, entonces, esto es para simplemente confirmarte que seis es el número de hombre. Entonces, la perfección o la plenitud es cuando seis se una. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, alcanzamos ese número siete. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Yo seré vuestro reposo, yo seré vuestro Shabbat, que es el día siete. Entonces, conmigo pueden alcanzar la plenitud, la perfección, dice el Señor. Separados de mí, se quedan en seis. Pero si se suman a mí, somos siete. Ese es el mensaje sencillo, expresado numéricamente. Entonces, ay, sí, queremos descansar de las aflicciones, que debemos enjugar toda lágrima. Claro, sí, ¿cómo? Pues seis y uno, siete. Un niño de cinco o seis años ya sabe que cinco más uno son seis, y seis más uno son siete, y siete más uno son ocho. Es una tabla del uno en la suma. Entonces, es muy básico, pero estas cosas las escondió Dios de los sabios y de los entendidos, y no se ha entendido el gran misterio de que seis más uno es siete. Bueno, ahora miremos. Estamos en, ¿por qué? Catorce. Bueno, vamos a ver en el capítulo uno de tu Biblia, el primer capítulo de toda la Biblia, son, ahí está dividido en 30, 31 versículos, y te voy a decir los versículos, y tú los cotejas en tu casa, donde Dios habla. Versículo 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. Esos son los versículos en los cuales Dios dijo algo. No, Dios hizo, hizo Dios las dos grandes lumbreras, y las puso Dios en la expansión, no, si lo hizo, si lo puso, si, no, no, sino cuando habló, cuando llamó una cosa, cuando dijo una cosa, cuando bendijo otra cosa, esas intervenciones a través de la palabra. Entonces, repito la secuencia. Versículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. Son 14 veces que relata el Bereshit en que Dios dice, habla, pronuncia, 14 veces en los seis días de la creación. O sea, para que pueda llegar el hombre y su contexto y su entorno arriba de él, debajo de él, en los mares, sobre la tierra, en los cielos, en la expansión. En medio de todo eso está el hombre y 14 palabras, podríamos decir, para que podamos seguirle la cuenta y entender la razón por qué. Ahora bien, en esas 14 hay dos que son bendiciones. El versículo 22 porque en el 21 dice creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, los seres de las aguas y los seres del aire y Dios los bendijo diciendo fructificados y multiplicados, etcétera, etcétera. Entonces, esto sucede en el versículo 22, una bendición. Y en el versículo 28 está la segunda bendición de ese capítulo. Creó Dios al hombre de su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hombre lo creó y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados. Ahí está Dios hablando. Entonces, la bendición aparece para los seres de agua y aire y para el varón y la hembra. Varón y hembra los creó. Dos bendiciones que nos hacen referencia a los dos pactos, al antiguo pacto y al nuevo pacto. Entonces, bueno, pues, maravilloso. Pero, inmediatamente, después de que termina el proceso de los seis días y ya el hombre está sobre la tierra, varón y hembra, y está con bendición, todo eso, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo. Entonces, en los seis días trae catorce palabras y el día séptimo trae una palabra exclusivamente para el día séptimo. Bendijo los animales de las aguas y del aire y bendijo de la tierra solamente al hombre, al varón y a la hembra. No bendijo al perro y al gato y a la vaca, no, no los bendijo. Estoy manteniéndome en la línea de lo textual. seres de los aires seres de las aguas sí bendijo en el versículo 22 y seres de la tierra también bendijo en el versículo 28 solamente los humanos nada más. La tercera bendición es en razón del tiempo. O sea, las unas son manifestaciones de la vida en razón del espacio, de la locación, del lugar. Entonces, tiempo y espacio están allí involucrados en las bendiciones. Pero la tercera bendición que nos apunta al tercer pacto es para el Shabbat, para el reposo. Ahora, nosotros sabemos que un día de reposo es una tipología, una figura que nos anuncia, pero nos está hablando de algo que se nos manifestó y se nos vino en carne diciendo yo soy el reposo, yo soy el pan. Cuando pensaban que era el maná nos dijo no, soy yo. Entonces, cuando pensaban que era la ruta hacia Jerusalén, no, el camino soy yo. Cuando decían no, la verdad es lo que diga la Torá, no, la verdad soy yo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Shabbat, yo soy, yo soy. Es un mensaje pues que era más sencillo no podía ser pero de más difícil acceso porque no se entendió, creo que hasta el presente no se ha entendido, pues a nivel de grandes conglomerados religiosos que se denominan monoteístas pero esa parte está lejos. entonces hay tres bendiciones una perfectamente separada de las otras catorce porque nos habla catorce tres bendiciones, tres veces catorce está advirtiéndolas ahí, anunciándolas, prefigurándolas para poder anunciar o llegar o desembocar en Cristo. Ese es el punto, el punto de llegada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llegará ahí? ¿Por qué llegará Cristo? ¿Por qué no llegamos a Dios? Bueno, vamos a mirar un solo texto porque ya estamos como muy adentro. Romanos capítulo nueve. Voy a leer solamente un versículo que que también nos habla de está hablando de la elección de Israel y dice de los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la procomulgación de la ley, el culto, las promesas. Y aquí viene lo que vamos a leer de quienes son los patriarcas. Entonces uno dice pero espérate, no, los patriarcas no son de Israel. Los patriarcas pues Abraham era de Ur de los Caldeos y Isaac tampoco y Jacob tampoco. No, los patriarcas, los doce hijos de Jacob, esos son los patriarcas. Entonces sí, ¿de quién son hijos los patriarcas? Pues de Israel porque Jacob es Israel. Ahí sí. entonces son israelitas los patriarcas, sí, de las cuales según la carne vino Cristo, sí, el cual es Dios. Sí, escucharon bien. De quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué desembocamos en Cristo? ¿Por qué? Ahí lo dice Romanos nueve, cinco, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Cristo lo encontramos revelado en el Señor Jesucristo, sí, pero trasciende, claro, porque el Señor Jesucristo nació un día de María, pero Cristo no, Cristo no nació de María, nació Jesús de María, pero como Cristo, como lo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, la manifestación de Cristo, la que aparece en el 14, 14, 14, la manifestación, no la existencia, que la existencia, como lo explica claramente, o bueno, no sé si claramente, pero lo explica la pistola a los hebreos, ¿no? Entonces, hay una pre-existencia. Entonces, bueno, de esa manera, ahí estamos adentrándonos a el texto puente de la genealogía, que mencionaba la coronel esta mañana. Me pareció tan importante que no lo pasemos desapercibidos. Sigo trabajando sobre el pilar fundacional Abraham y proyectando todo pensamiento y todos los ríos llegan al mismo océano, que es Cristo. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de por qué estos animales de agua y de aire y después los humanos. de la misma manera como la mujer fue tomada del varón, pero después el varón nace de la mujer. Eva fue tomada de Adán, pero Seth nace de Eva. De la misma manera, las aguas cubrían todo. Era como el varón, pero dentro del varón, allá debajo del agua, estaba la tierra, o sea, la mujer. Cuando se hizo el proceso de separación, entonces separó, juntó las aguas a un lado y entonces se dejó ver la tierra, apareció esa nueva madre, esa Eva, que va a ser madre, la madre tierra, la madre de todos los vivientes. Entonces separó la mujer del varón, entonces quedaron las aguas a un lado, la tierra al otro y después del polvo de la tierra va a ser el proceso de los animales terrestres que va a bendecir varón y hembra. Entonces, ¿por qué los seres de agua y de aire? Porque el aire es la expansión de las aguas de arriba de las aguas de abajo, o sea, es un subproducto, recuerden ustedes el ejemplo de la vaca, la leche y la mantequilla, pues el aire es un subproducto del agua, la separación de las aguas generó la expansión, cielos, y en los cielos salieron la manifestación de la vida de las aves y bajo las aguas la manifestación de los de los peces, de los grandes monstruos marinos, etcétera, etcétera. Eso es agua y aire, por eso es la bendición del versículo 22. Pero en la tierra, pues produjo la tierra hierba verde y árbol, etcétera, y después los animales de la tierra, los que se arrastran, los que caminan, todos los animales terrestres, esa es otra línea completamente aparte, a esos animales no les bendice, el bendice de la corona de ellos, que es el varón y la hembra. Entonces, por esa causa están allí estos dos y finalmente, aparte, anunciando la tercera promesa o compromiso de bendición, el que alcance el séptimo día. Bien, vamos a parar ahí, espero haber podido no enredar, sino desenredar un poquito y pues gracias por seguirle la línea, hagan el estudio, lean en la escritura y verán cómo se van abriendo cada vez más las aguas para que puedas pasar sin hundirte, sin ahogarte, sin anegarte. Pues mañana será otro día, continuamos trabajando, una noche reponedora de energía, feliz descanso, feliz noche y mañana nos reencontramos. Hasta mañana. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba, eres el camino, la vida y verás, con solo una palabra me sanarás. Sé que tu fe se mueve en montañas, entre mi vida y mi casa, por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible, en ti puedes creer. Ya firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme Pido escuchar tu voz, ven y firme aquí estoy